Bueno, bienvenida Andrea Politi, qué lindo que volvamos a charlar. ¿Cómo estás Tatiana? ¿Bien? Bien, vos mejor. Has venido a mi lugar y ella se creía que estaba acá. Juguemos, podemos invertir los roles un ratito. La verdad que sí, que me caes muy bien, me parece que es una periodista copada, inteligente. Me gusta, ella se invitaba a la gente para que la halaguen. Pero sabés que soy muy de halagar a las mujeres, ¿sabés por qué? Porque nos cuesta mucho todo y tenemos que remar, o sea, todas somos muy buenas profesionales, pero siempre lo tenemos que estar demostrando. Entonces, cuando tengo una mujer enfrente que valoro y que admiro, se lo digo de una. Y no es un tema de halago, sino que es un tema como de revalorizar el lugar. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Pero vamos a, ¿te costó más por ser mujer? A todas nos cuesta muchísimo por ser mujer y no es que nos costó más. Yo siento que no nos terminan de valorar. Y eso se demuestra en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de reunión, no sé si a vos te ha pasado de producción o qué, vos tenés tus compañeros varones y cuando tus compañeros varones emiten una idea, una opinión, enseguida es escuchada. La mujer emite la opinión y es como que, dije, ¿me habrán escuchado o no me habrán escuchado? Y después encontrarse esa misma opinión en un compañero varón. Y vos decís, ah, bueno, y ahí notás, y esto te habla de una sutileza porque ni siquiera es consciente, no te lo hacen a propósito. Tiene que ver con una idiosincrasia, con una cultura, con una educación que todos tenemos, hasta las mujeres. Entonces yo creo que va a pasar mucho tiempo para que eso se vuelva como diferente, y que podamos tener el mismo lugar, la misma capacidad, el mismo cerebro, ni hablar de las oportunidades y los sueldos. Bueno, vamos a hablar de todo eso porque está buenísimo, pero me quise agarrar de esto porque me parece muy importante que una mujer, con tu trayectoria, con tu reconocimiento en la industria, lo diga que a vos también te cuesta más por ser mujer. Es un montón. Sí, sí, sí. Y yo no me puedo quejar porque yo, como vos decís, es una carrera preciosa. Nunca soñé lo que logré, pero yo siento que le puse todo. Yo siento que le puse todo y más. Y siempre lo que traté es de no ser resentida, de no ser una persona amargada, de no enojarme. Pero no de enojarme de la boca para afuera, porque vos te podés enojar y está bien y tenés tu derecho. Sino no ser como, no tener bronca adentro, que siento que eso es como un veneno que te va como... Porque la bronca viene de una situación como que te da impotencia, en cualquier aspecto de tu vida, no solo en el profesional. Entonces yo dije, yo voy a tratar de no tener bronca, de no enojarme. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo se hace? Pensando, pensando, evaluando mucho y sobre todo sintiendo que si de golpe a mí se me traba cuando voy, quiero ir por una dirección y ahí cierran la puerta, hay otras direcciones. Entonces digo, pero puedo acá, puedo acá, puedo allá. Ser creativo y sobre todo las cosas, ser feliz con lo sencillo. Porque si uno busca la gran cosa, si uno busca la gran carrera, el estrellato, el llegar. Por ejemplo, recién venía caminando acá, hay una de las cosas que me llamó la atención, que vi muchos carteles de vos podés llegar, como de mucha, mucha... No te voy a decir qué figuras eran las que estaban en los carteles, pero era como el ejemplo de todos podemos llegar a ser lo máximo. En realidad yo no sé si uno busca ser lo máximo, uno busca ser. Y creo que la sociedad te tiene que dar ese lugar, el de ser. Vos podés llegar a dónde, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué es la meta? ¿Cuál es el...? O sea, no estamos en Hollywood, digo, no sé. Nosotros tenemos, por ser argentinos, otras necesidades y otros sueños y otras aspiraciones que están buenas también. Me encanta todo lo que estás diciendo y ahora voy a volver. Pero hoy vos estás en un momento muy con la actriz, ¿no? Estás en el teatro azul. O sea, yo soy actriz de que nací, yo no puedo engañar a nadie, yo sé, yo miro la gente de otro lugar, esto que te decía, yo vengo caminando y me traslado a otro mundo, a la gente los veo con sus gestos, con sus personajes, entonces ya tengo un personaje ahí, tengo otro acá, si algún día me toca una periodista. O sea, yo tengo otra forma de mirar, como tienen los actores. Y después la conductora, que fue hermoso descubrirlo a partir de una edad donde yo ya tenía muchos años como actriz. Totalmente, una carrera súper consagrada. Y abrir esta puerta para jugar desde otro lugar me dio a mí la posibilidad de ser más espontánea como actriz. Ah, mirá. Porque me sacó como cierta dureza que por ahí tenía, por esto de la cuarta pared. Y el tema de romper esa cuarta pared, donde vos estás en la tele y estás mirando a la gente y le estás hablando, para mí fue como que me dio más frescura. A mí me gusta lo que están haciendo, me quiero detener un minuto en Tijeras Salvajes, porque es buenísima esta interacción con la gente, en donde se abre la posibilidad de distintos finales. A mí me llevó para atrás a cuando leíamos Elige tu propia aventura. ¿Te acordás de esos libros que tenían como distintos caminos? Sí, sí. Hay algo de eso, ¿no? A partir de... Yo siento que yo no puedo venderla como una obra teatral. La vendo un poco como una experiencia teatral, porque tanto para el actor como para el espectador. Es interesante, ¿por qué? Primero ensayamos tres finales. La gente va a decir, ¿cómo tres finales? Claro, porque hay un crimen. La obra transcurre en una peluquería, está Toni, que es el dueño de la peluquería, yo soy la asistente, que es Barbie, y tenemos una pianista en el segundo piso, que es la dueña de todo el edificio y que nos alquila de toda la vida, que es la que tiene el poder y el dinero. Ocurrió un crimen, obviamente, esta persona es asesinada. Y cualquiera de nosotros, tanto los clientes que entran, que entra, por ejemplo, Mario Pasí con un personaje maravilloso, que es Lorenzo, entra Linda Pérez, con otro personaje genial, que es la Lascurain, que está excepcional, está bárbara. Y hay un asesinato. Cae el inspector, que el inspector ya estaba. Es Diego Reijol, ¿no? Que es Diego Reijol, que es un poco el que maneja toda esta batuta de esta experiencia teatral, que no es un rol menor. Y está su asistente, que es Pepe, que es Galo Hagel, que es mi hijo. Lo cual te sumo un plus, que es... ¿Te volvió con tu hijo? No. Eso es una cosa... Eso es un capítulo aparte. Ahora vamos a hablar de Galo. Dale. Entonces ocurre este crimen... ¿Qué tiene Galo, 20? 21 ya. Ocurre... Insolente. ¿Quién le dio permiso a esa criatura? Y ocurre este crimen, y este crimen tiene que ser resuelto por el público. Entonces hay como una especie de juicio donde el público va a votar quién es el asesino por todas las cosas que vio en la primera parte, que hay una obra teatral cerrada en la primera y segunda escena, después se abre y el público dice tal personaje hizo tal cosa. Pero nos pueden elegir a cualquiera. Todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Entonces yo, por ejemplo, hay funciones que no quiero ser elegida por el público. Entonces trato de ser lo más dulce, lo más buena, lo menos sospechosa. Y hay funciones que tengo ganas de hacer la confesión final, entonces me pongo como más oscura. O sea, te permite ir hasta manejar esos colores. Ustedes, antes de la obra, charlan entre ustedes a ver qué creen que va a suceder hoy. Tratan de dar como una orientación a ver si después pasa eso. Y en general pasa lo que ustedes planifican. Sí, sí, sí. Pero hemos tenido público, viste, desde jueces, abogados, gente de la policía, o sea, donde han tenido una visión muy aguda. Y este, así que bueno, hay público, es genial. Como cuando el público empieza a participar, que lo lindo es que participa desde, como vos decís, desde la aventura. No es desde la persona que, uy, la están gastando, sube al escenario. No, no, se te metes ahí, sos parte. No, no, sos parte del espectáculo. Sos parte del espectáculo. Y después querés volver para ver otro final. Exacto. Eso también pasa. Y llega un momento que tienen tanto protagonismo el público que yo siento que a veces le cuesta soltar, porque ya estamos en la escena de la confesión, donde se apagó la luz, donde el culpable es alguien, y la gente sigue comentando. No, ya está, señor, ya está. Claro. ¿Entendés? Entonces quieren seguir y me encanta. Bueno, está buenísimo. Por más propuestas así. La verdad que está genial. Mira, la gente joven me dice, este es el teatro del futuro. Y fíjate que es una obra que se escribió en el 1963. Que la rompe en el mundo. Pero mira que, o sea, tiene su data, es de vanguardia, la rompe 14 millones de espectadores, premios por todos lados. En Estados Unidos, siete nominaciones tuvo, siete premios, no siendo comedia musical, que vos sabés que en Estados Unidos son especiales para la comedia musical. Entonces, este, bueno, y la dirección de Manuel González Gil, que fue él quien quiso poner esta obra en Buenos Aires, ya tenía como un deseo muy fuerte. Ahora está en México, porque trabaja un montón. Manuel, lo ves, ensayás, pero no lo ves más. Ahora, hay dos duplas madre-hijo ahí, no en el escenario, pero también está linda, ¿no? Está linda, donde el productor es Tomás. Es Tomás, su hijo. Y yo no sabía que estaban juntas con Galo. ¿Cómo es trabajar con tu hijo? Bueno, es un aspecto, te lo digo desde lo íntimo y te lo digo desde lo profesional. ¿Cuál querés primero? Vamos a lo profesional y después nos vamos a lo íntimo. Lo profesional es algo, es algo maravilloso porque mi sueño era, yo no te digo que yo quería que él fuera actor porque, no sé, yo dije que elija lo que quiera. Cuando vi, estábamos en casa un día a los siete años y sale como del baño, ¿no? Me acuerdo, estábamos nosotros cenando y sale ya como un mozo italiano. Pero caracterizado, o sea, una cosa es un chico que juega, otra cosa ya es una caracterización que vos decís, apa, acá hay algo. Ahí me di cuenta que él podía hacer que le guste el tema de la actuación. Empieza a estudiar desde muy joven, se engancha, primero como juego y se engancha y le encantó. Y te puedo decir la palabra orgullo, te puedo decir la palabra placer, te puedo decir la palabra es un sueño hecho realidad, de alguna forma me lo traslado porque yo quería laburar con mi viejo. No lo pude hacer y entonces es un poco como esto de la familia de artistas que en algún momento se realiza el sueño. Hay algo que cierra, así como cuando él nació, que las madres me van a entender, las que han deseado ser madres y son madres. Cuando nace un hijo es algo, se llena de amor tu vida y no hay nada más lindo que el amor en la vida desde todo punto de vista. Es un amor realmente incondicional y muy fuerte, creo que es el amor más fuerte hasta ahora que he experimentado. Entonces, imagínate que de golpe, y ahora viene lo íntimo. Yo estoy trabajando con el personaje, que es una chica bastante particular, no la voy a quemar mucho, no la voy a spoilear, pero bueno, tiene una forma de hablar. No sé, es todo un tema, esa chica bastante revista, bueno, déjala ahí. Y de golpe estoy actuando, de golpe hago así y digo, está galo. Porque claro, yo estoy metida en mi personaje, él está en su personaje, y de golpe lo miro y es algo que me da una felicidad. A veces me emociono cuando lo miro y trato de simular para que nadie se dé cuenta, por supuesto. Me emociono, me emociona muchísimo trabajar con él. Qué lindo, porque aparte qué bueno que puedan compartir esto, porque a veces es difícil el acercarse a hijos adolescentes. Bueno, él ya está más grande. Está más grande. Bueno, pero ya te digo, me da impresión que tenga 21 ya. Nos da impresión a las dos. ¿Te trajo dolores de cabeza? No. En su adolescencia, ¿no? No. Yo entiendo que cada etapa de la vida de él ha sido interesante desde muchos aspectos, porque como adulto, adulto, porque hay que ser adulto, a veces uno es grande y uno es adulto, ¿no? No es maduro. Entonces ya tener un hijo te obliga a decir, bueno, ya está esto, que vos sabés que vas a tener tus errores, ¿no? Tus virtudes. Entonces, cada etapa de él, un poco te resignifica la tuya. Cuando vos pasaste por, por ejemplo, vas a llevar a los chicos a la escuela. De golpe te encontrás hace muchos años y estás cantando Aurora, estás cantando el himno, estás cantando todas las mañanas cuando lo llevas. Eso te lleva a tu infancia. O sea, y volvés. Bueno, la tarea, volvés un poco a estudiar con él. Volvés a tomar la leche con él. O sea, hay un montón de cosas. La adolescencia es lo mismo. ¿Cómo era yo como adolescente? Bueno, eso quería ir. ¿Él te dio menos dolores de cabeza de los que vos le diste a tu mamá? Ay, mamá, mamá. Yo valoricé a mi mamá mucho más, porque las hijas nos peleamos mucho con las madres. Te peleás porque te identificás. Sin duda. Y necesitas despegarte un poco. Mi mamá fue muy buena, demasiado, yo te diría. Ella laburaba todo el día. Mantenía a la familia. No la veía. Estaba todo el tiempo trabajando. Fue muy, una madre muy dulce. Y tenía otra madre que vivía conmigo, que era mi abuela Santina. Que era la mamá de mi papá. Una cosa, o sea, suegra. Viviendo juntas y llevándose mejor que con el hijo. Pues mis hijos estaban separados. Sí, tu papá de hecho no estaba en Argentina. Exacto. Y me han criado dos mujeres. Pero ya hasta se habían divorciado de antes ellos. Me han criado dos mujeres muy fuertes. Por eso yo valorizo mucho. A mí me encanta que me siga el público femenino. A mí me sigue muchísimo el público femenino. Y me encanta. Me encanta porque yo tengo esa empatía con la mujer. Entonces digo, qué bueno, qué bueno. Yo, por ejemplo, me puedo discutir con una mujer. Me puedo pelear. Pero hay un código. Hay algo que es que siempre digo, bueno, nos cuesta mucho todo. Entonces ahí bajo como enseguida a la tierra y digo, no, nos tenemos que juntar. Tenemos que unir. Porque la cultura lo primero que te dice es la competencia, el otro. Viste esas cosas que uno nació con eso. ¿Trabajar con mujeres en general te gusta? Me encanta. Las entiendo. Las entiendo. Hay de todo. Pero como todo tipo de personas. A mí me gusta. Yo he hecho muchas obras con mujeres. Sí, digamos también que las mujeres machistas pueden ser muy tremendas, ¿no? Que el machismo en las mujeres. Es inseguridad. Vos sabés que agarrarse del machismo tiene que ver con una inseguridad. Con esto que comencé a charlar. Que era como, uy, no me escuchan. Uy, no me... ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a llegar a mi lugar? Y bueno, agarran. Cada uno agarra las herramientas que quiere. ¿Qué queda de esa infancia, Andrea? Ay, esa infancia. Bueno, yo lo que más recuerdo era en mi infancia en Mendoza. Tengo partes muy borradas. Porque, claro, fue muy duro todo lo mío. Pero recuerdo las siestas donde nos escapábamos todos los chicos. Uy, perdón. Dice así mi sonido. Recuerdo las siestas donde nos escapábamos todos los chicos. Estaban todos los adultos durmiendo. Y empezábamos campo traviesa porque era campo. Y yo me acuerdo que íbamos mucho a jugar a los lugares peligrosos donde nos decían que no teníamos que ir. Típico de las vías de un tren. Yo soy mendocina de Godoy Cruz. Y pasábamos horas y horas y horas y horas jugando. Y después volvíamos llenos de barro, de tierra, de cansancio, de alegría. Y yo sentía que era libre y feliz. Es lo que más recuerdo de mí. Obviamente a mi mamá joven. Obviamente a mi papá, que también eran separados pero estaba muy presente. No tuve la oportunidad de conocer tanto a mis abuelos. Me quedé como con ganas de abuelos. De los abuelos maternos. Claro, por ejemplo, a mi abuelo Ciro yo no lo conocí. Ya había muerto cuando yo nací. Mi abuela Delia era una mujer que recuerdo haber visto una vez que tuvo un accidente muy fuerte. Tampoco, o sea, me faltó como la parte de abuelos. Y mi abuela Santina, que es la que vivió conmigo, era más madre también. Hacía de madre y de padre. Entonces, y bueno, por ejemplo, mi abuelo paterno tampoco lo conocí. Entonces, pero bueno. Qué loco eso, cómo pudieron tu mamá y su suegra criarte juntas de alguna manera. Aunque tu mamá ya estaba separada cuando tu papá se va al exilio. A mí me decían que en esa época era muy común. Me dijo mucha gente que era como más de la época de mi mamá. Se llevaban bien entre ellas. Yo, pero aparte se querían muchísimo. ¿Familia? Muchísimo, de muchísimo. De hecho, cuando fallece mi abuela, mi mamá sintió al poco tiempo se fue. O sea, sintió que se le moría la amiga, la compañera. Fue muy fuerte para ella. Entonces, bueno, son esos lazos, esos vínculos. Lo que te decía, el tema del amor. Para mí el amor es lo más importante. El amor. No el desamor, el amor. El amor. El amor a uno mismo. Cuando tu papá se va al exilio, vos eras muy chiquita. Yo cuando mi papá se va al exilio, no entendía nada. Imaginate, porque era una época donde las cosas, cuando las cosas suceden y vos estás en presente, son muy difíciles de entender y de digerir. Sobre todo situaciones de esa magnitud, como fue atravesar esa época de golpe militar. Entonces, yo, por ejemplo, es un tema que no lo puedo hablar livianamente. Por ejemplo, no sé, estoy comiendo con alguien y alguien me dice, che, tu viejo, otra cosa. Y yo le digo, no lo puedo hablar ahora. Porque cuando lo hablo, o sea, para mí sigue teniendo una carga emocional fuerte, a pesar de haber hecho terapia, de haberlo trabajado y de haberlo transitado, fue una situación que nos hizo, de alguna forma, vivir un antes y un después a toda la Argentina, ¿no? O por lo menos una gran parte, ¿no? Pero digamos, los que tuvimos familiares que hemos sufrido, que hemos sido víctimas de eso, es mucho más difícil transitar por ahí. Es terrible. Es terrible. Yo tenía 12 años, recuerdo, a ver, lo estaba esperando un día del padre, creo que era. Y yo estaba esperando ahí con el regalito, que era una pavada, una tacita que tenía para él. Y de golpe que llegue alguien a decirnos, no, no va a venir, porque hay una situación, que nos aislaran a los chicos, hablaran a los adultos. Nunca entendimos bien qué pasó. Sí se sentía, ¿no? Que había algo muy difícil, que era muy duro. Tuve la suerte de ir a España, de estar con él. Eso, por suerte, para mí fue como lo mejor que me pasó. Sanador, de alguna manera. Sanador, y aparte, él como padre, yo creo que le puso mucha alegría, mucha alegría. Entonces, nos divertíamos, paseábamos, él estaba con trabajo, había empezado como a tener trabajo, y estaba como para nosotros, para los hijos. Y fue así como una, yo me acuerdo de ir caminando con él, muy edípico, todo lo que te voy a contar. Pero era como que, ay, de mi papá, viste, yo iba con él a todos lados. Y qué sé yo, si él se llamaba alguna actriz francesa hermosa a la casa, yo, ¿y esta quién es? Viste, como que, ¿qué onda? Así, ah, sos celosa. Y había como un juego así, hermoso, y un tipo muy fuerte, un tipo muy fuerte, muy alegre. Bueno, de talento, o sea, no lo podemos ni mencionar, porque ha sido uno de los grandes actores de la Argentina, yo siempre lo comento, todavía hay gente que se acuerda de sus trabajos. ¿Vos ya sabías que querías ser actriz en esa visita? A los 16 se me cayó como la ficha, se lo pude comentar, y a él le emocionó muchísimo, después vino su muerte, ahí justo en ese año, y empecé a estudiar teatro a los 19, con Miguel Kerberoff, que era muy amigo de él, que fue mi primer maestro de teatro, donde él me lo había recomendado, vos tenés que estudiar con Miguel Kerberoff, que se yo, y que ya falleció, un gran maestro, y transitar el teatro es estar con él, no te voy a mentir. Hay algo ahí, ¿no? Sí, hay algo ahí, por eso estar con mi hijo también es fuerte, es fuerte. Es interesante esto, porque hay algo de las generaciones que van pasando con quien fuese padre, y hoy tu hijo acompañándote en el teatro, que me parece que es importantísimo. Exacto, es importantísimo, yo lo había visto en unas muestras que había hecho, y la primera vez que lo vi actuar, o sea, soy la madre, comprendanme, pero... La baba, necesito algo que le limpie acá la baba. Por dentro, mi corazón dio un vuelco, porque lo vi a mi papá, porque primero es varón, y después él es alto, o sea, tiene otra estructura física, pero hay algo, ¿viste? Hay algo en la sangre, la genética. ¿Y la conductora? La conductora, bueno, estaría de descanso últimamente la conductora. Se estaría tomando unas vacaciones. ¿Te llevas mejor con la actriz o las querés ambas? Me encantan las dos. ¿Conviven bien? Sí, pero aparte siempre la gente me dice, ¿a vos te ayudó a ser actriz para ser conductora? No, yo siento que son dos idiomas diferentes. Por ejemplo, a veces la gente se confunde también, te dice, no, sos periodista. No, no, yo no soy periodista. Periodistas estudian, tienen su carrera, yo soy conductora, podés decir animadora, qué sé yo. A mí me gusta ponerle a los programas cierta cuestión íntima, eso sí. Como decir, me gusta cuando empiezo a tocar algo de lo social, lo humano, la búsqueda de la historia, ¿no? Eso me gusta, eso sí que me gusta mucho. Por ahí los programas que son más como, vienen, me los proponen, ¿no? Viste que los programas se van formando con el grupo de trabajo. ¿Por qué un conductor labura? No labura solo. Eso del divismo y de, es el programa Estal, es mentira, es un grupo de trabajo. ¿No? Siempre lo entendí como un equipo. Y cuando tenés un buen equipo donde todos tiran para el mismo lugar, se hacen grandes programas. Cuando tenés un equipo donde hay disonancia, se cuesta más. Y bueno, somos humanos, ¿no? También. ¿Y cómo ves hoy la industria? Ay, mira, más que verla, quiero, le deseo lo mejor. Que podamos, este, de alguna forma entender que cambiaron los códigos, cambiaron la forma de hacer las cosas, que esto de las plataformas, de las redes, de todo lo que está sucediendo, si bien son lenguajes diferentes, se pueden integrar a una actualidad. O sea, la tele es la tele, las redes son las redes, los influencers son los, o sea, no tienen por qué mezclarse, pero también la televisión se tiene que adaptar a que ahora las cosas son diferentes. Porque yo, como espectadora, puedo ver el programa que quiero a la hora que quiero. Entonces, no lo podemos, me parece a mí, desde la humildad, yo no soy una, no soy gerente de programación, no estoy, o sea, yo te digo desde espectadora, desde mi mirada, desde espectadora, ¿no? Yo creo que se tiene que adaptar a que no se puede estar midiendo como antes. No, el rating quedó obsoleto, es viejo como estamos midiendo. Yo creo que lo que hay que volver a proponer, como proponemos en Tijeras Salvajes, es un nuevo lenguaje. Que va a decir, venís al teatro, pero es como, está bueno porque vos podés participar, porque la gente tiene ganas de participar. Y vos sabés cuando se prende la luz, como se les ilumina la cara, es genial lo que pasa. Y cómo viene la gente y se divierte, y aplauden de pie. ¿Por qué aplauden de pie? Porque ellos también se están aplaudiendo. Es un momento en el que toda la industria está cambiando, ¿no? Hablaba hace un ratito con Juan Minujín, la cantidad de ficciones que se están haciendo para plataformas, que se trabaja distinto. Hoy es difícil pensar en la ficción para la tele abierta, como tal vez la conocíamos hace 15 años atrás, en el unitario de tele. A la vez, hoy cuando estrena en plataformas, estrena en 180, 200 países, que para el actor tiene una exposición que está buenísima. ¿Qué te parece? Las redes sociales en algunas cuestiones nos hacen daño, pero en otras también permiten mostrar el contenido, y hay una cierta democratización, si querés, de que si uno tiene talento y tiene algo para mostrar, lo puede mostrar. Todo se está como reacomodando. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué te gusta consumir? ¿De qué sos consumidora? ¿De qué soy consumidora? Yo soy más volada, te digo la verdad. Yo mirar, miro todo. O sea, no soy una persona que se niega a mirar. No me entretiene tanto, ¿no? Me gusta porque al no entretenerme tanto, no me absorbe, no me produce como esa... Estoy con el celular a mano, sí, ahí está esa adicción. Pero es como que, suponete, si veo algo, ponele, un video que alguien hizo, y digo, ¡ay, qué buena esta idea para hacer tal cosa! O sea, y escribo. Como que me voy... Me parece que la gente ha podido demostrar su talento, con lo que es buenísimo. Su creatividad o no, lo que es buenísimo. Su maldad, si hablamos de cierta plataforma que viste que hay, Twitter, por ejemplo, o sea, ¡ay, la gente de Twitter, qué mala, qué mala, qué mala! Pero si vos te pones a pensar, eso que está en Twitter es también nuestra parte, nuestra oscuridad, nuestros pensamientos que son como que antes estaban, ¡ay, hola, divina! Y por dentro te decían, ¡ay, qué mal que está vestida! Eso es Twitter. No, como... Es parte nuestra también. ¿Te reconoces un poquito mala en algunas cosas? No, sí trato de corregir las críticas. Me banco que me critiquen porque yo critico. Entonces yo digo, voy a empezar a dejar de criticar un poquito, y ese pensamiento de crítica ponerlo en otro lugar. Claro. Y ese es un trato, pero es personal. No le pido que lo haga nadie. Es un tema mío, personal. No, pero en esto de la maldad me acordaba en alguna charla con Hugo Arana, acá, que hablábamos... Él venía a hacer un papel muy oscuro, ¿no? Me acuerdo de ver un coronel... ¡Ay, qué actor! ...y hablábamos de los malos. Y decía, estaba bueno interpretar a los malos. Y me decía, sí, porque ahí pones todo lo que en la vida no podés poner, ¿no? Todo lo que uno tiene, 20 filtros... Me decía, es terapéutico, ¿no? Me planteaba que en la vida uno tiene una cierta maldad que, bueno... Salvajismo. Los filtros culturales te lo frenan, pero que ahí cuando aparecen los papeles de malos le divertían por eso. Y me acordé por esto que decías de, bueno, todos somos un poquito malos. Sí, ¿por qué son tan atractivos los papeles de los malos? Hay el odio cada vez que aparece en pantalla, pero lo necesito. Es el antagonista. Es el que siempre... Yo, por ejemplo, cuando veo comedias o películas, yo no quiero que gane el malo. Yo cuando gana el malo me deprimo. No sé si... Ay, qué suerte que esta comedia terminó bien o que esta película terminó bien, como... Me hubiese gustado, no como la realidad a veces, ¿no? Pero es verdad, todos tenemos... Yo creo que lo que demostraron... Nosotros somos una generación... Yo hablo de mí, ¿no? Yo no... No existían... La gente joven no lo va a poder creer lo que estamos diciendo, pero no existían las computadoras. No existía el teléfono que no estaba atado a la pared. Yo reclaro. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tener un teléfono en una vecina. Cuando me llamaban para trabajar, yo iba corriendo. La vecina me decía... ¡Ah! ¡Tené! ¡Verdad! Y yo subía y... Y porque yo... Era muy caro tener teléfono, tener línea y tener todo. Entonces yo no lo tenía. Y después, bueno, vinieron los zapatos esos, los celulares y qué sé yo. Y después tenemos computadoras en la mano. Que no sé qué va a venir. Y seguramente la vamos a tener inserta en algún lugar, ¿no? Pero todo esto que está surgiendo no surge de la nada. Surge de que esto lo teníamos nosotros. Y vinieron mentes brillantes donde lo pudieron como, de alguna forma, o estudió. Gente que estudió muchísimo, mentes muy brillantes, que lo plasmó en la realidad. Pero esto lo teníamos. A mí lo que más me gusta es el contacto con el mundo. Donde yo digo... ¡Che! No puedo viajar a Amsterdam. A ver cómo es Amsterdam. Entonces me voy a una plataforma y me fijo. ¡Ay, mirá! Y puedo ver las calles y puedo pasear. La pandemia nos permitió mucho de eso en un determinado momento. Me acuerdo que había como visitas a todos los museos del mundo. Cuestiones artísticas, ¿no? Dentro de las limitaciones enormes y enloquecedoras que estábamos viviendo. Te comunicabas con actores, por ejemplo, de afuera, donde por ahí si no estabas en la pandemia por ahí no te daban bolilla. Pero vos notabas que había como un movimiento más social, que era lo que nos faltaba. Recién te preguntaba por la conductora. ¿Estás con ganas de...? Sí, siempre. Yo tengo ganas, soy muy gánica. Yo tengo ganas siempre de hacer muchas cosas. A veces yo digo, podemos parar, podemos parar un poco. Pero siempre estoy generando cosas. ¿Sos autogestora? Me gustaría ser más. Pero yo lo que pasa es que siento que es lo que te contaba. Cuesta más a veces. Yo he propuesto programas y cosas, pero te cuesta más. Cuesta más. Estaría faltando dinero para crear los proyectos. Socios capitalistas. Bienvenida a la Argentina. Claro, claro. Me faltan los... Como a todo el mundo, ¿viste? Qué momento difícil, ¿no? Qué momento difícil que estamos viviendo. Pero yo confío. Yo soy una persona que confía. ¿Vos sabés que el argentino es muy creativo? Es muy creativo. El problema que por ahí tiene es que es muy resistidor. ¿No? Como que resiste, 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 resiste. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que podemos recibir y estar bien. ¿No? Ay, por favor, necesitamos un poco de alivio, de paz, de... Sí, sí, sí. Sí. Un año muy difícil. Sí, sí, sí. Uno lo dice, por supuesto, en lugar de mucho privilegio, ¿no? Teniendo trabajo, de lo que a uno le gusta, teniendo un techo, comida caliente. Sí, la estamos remando, la mayoría de la gente la está remando muy fuerte. Donde ya no te diría que es dulce de leche, es petróleo. Ya estamos remando con... O sea, y me parece que, bueno, que hay que hacer algo, ¿no? Hay que ver, pero... Recién decías, no es en Argentina, es en el mundo. Claro, porque eso te dice también, y es verdad, hay una crisis que de golpe vos decís... Igual no se compara con los países pobres, no lo podemos comparar. Somos un país pobre, no nos podemos comparar con los que están en el primer mundo, donde tienen inflación, pero no tiene que ver con la de acá. Uno ve, sí, es sorprendente que haya inflación en Estados Unidos y eso marca al mundo. A la vez decís, bueno, ¿para cuánto? Un siete, son unos amateurs que vengan, que les explicamos. Exacto, pero, por ejemplo, yo noto mucho que la gente en determinadas épocas se va, se va del país, se va del país. Y a mí no me sería tan fácil, por ejemplo, soñar con eso, porque yo viví otra realidad. Para mí, de chiquita ir a un país donde de golpe no era bien tratada, donde la fantasía de me voy a tal país y empiezo de cero y guarda con la fantasía, porque no es tan fácil, no todo el mundo se puede adaptar, hay gente que es muy arraigada, extraña, y hay otra que no, hay otra que puede vivir acá, allá, que es como ciudadano del mundo, hay distintas personalidades. ¿Vos nunca te lo planteaste? Me lo he planteado, pero sí de ir y volver, me hubiese gustado, pero tampoco lo hago, no hago nada para que eso suceda. Pasa que también en tu historia, ¿no? El irse del país tiene que ver con irse para que no te maten, irse para sobrevivir, y tiene que ver también con... Lo vi luchar a mi papá, primero fue a México, y lo vi luchar mucho a papá con su profesión, ya teniendo 40 años, donde ya estaba acá muy posicionado y tuvo que empezar de cero. En sus cartas me ponía como que le gustaba un poco eso, porque era como un lugar donde él se podía reinventar y ser creativo. Mirá qué tipo positivo que era. Que bueno, lo hizo, lo llegó a hacer, hasta que bueno, llegó su muerte, que fue en el 1980, 14 de julio de 1980, a los 47 años, muy joven. Y bueno, lógicamente no llegó a expandirse como él quería, pero él ya estaba trabajando muy bien y ya estaba siendo valorado, pero lo vi, lo vi luchar, lo vi luchar. ¿En España? En España, primero en México, que fue muy difícil, después España, que también fue muy difícil. Y vos fíjate que algunos actores volvieron y otros no, otros se quedaron. Y con los hijos pasó lo mismo, con los hijos de los actores, muchos quedaron allá trabajando, pero volviendo todo el tiempo. Es difícil lo del terruño, donde vos naciste, quién sos. Bueno, y hoy esto que está pasando también, que recién decíamos, uno estrena tal vez un determinado trabajo en Argentina y la globalización y las redes y todo, permiten que seas vista en todos lados. Sí. No quiere decir que seas contratado, pero sí visto. Porque cada país tiene su... Bueno, y algo va a tener también que cambiar, seguramente, porque hoy Sagay, ustedes cobran por las repeticiones en Argentina, pero no por lo que pasa en las plataformas en el mundo, ¿no? Exacto. Así que ahí también va. Es todo un momento de mucho cambio que se van a tener que venir cosas. Sí, sí. A mí, viste que los cambios son incómodos. Tienen ese lugar como... Qué incomodidad. Pero esa incomodidad también está buena porque pueden surgir cosas muy interesantes. Si vos tenés que titular este momento de tu vida, ¿cómo es? Uy, qué difícil titular. Qué difícil titular. O contámelo, no lo titula. Qué difícil titular. Mira, a ver, me encanta mi madurez. Mi madurez. Los años, la vida. Me gusta esto de decir, viste que las mujeres nos quejamos. ¡Ay, le da la ruga el coso! Y a mí me está gustando. Bueno, está buena esta etapa también. La vivo quizás más suelta. ¿Es una etapa que tiene que ver más con el disfrute? Es una etapa con que ya hay cosas que no te interesan, que sabés que no... Cuando sos joven, decís, ¡ay! Es como que, me gustará, no me gustará. Iré para acá o iré para allá. Es como mucha duda a veces interna, ¿viste? Mucha lucha tiene el joven. El joven no es fan. Uno ve de afuera, ¡ay, qué linda la APL! Pero ser joven es un tema. Y las decisiones que vos tomás cuando sos joven, cómo después van a repercutir en tu futuro. Pero el futuro también se puede cambiar todo el tiempo. Y se puede regenerar y crear. Pero, sobre todo las mujeres que tenemos la presión de ser eternamente jóvenes, altas y perfectas, está bueno decir, bueno, yo ya tengo una edad donde ya eso no lo compro. No pasa por ahí, pasa por otro lado. Y poder disfrutar y decir, ¿sabés qué? Ahí no voy. ¿Sabés qué? Esta persona no. ¿Sabés qué? Es como que tenés ya esa madurez de darte cuenta cómo son más las cosas. Todavía somos jóvenes. Cuando lleguen todavía los años de adulto mayor, creo que si llegás bien y llegás en buena salud, creo que debe ser mucho más interesante. Me gustaría que se valore socialmente esa etapa de la vida. Y no que todavía sigue esa cosa. Ay, la adulta mayor. Ay, córrelo, córrelo. ¿Viste cuando la gente trata a los abuelos? Abuela. ¿Qué le hablan así? ¿Abuelo de quién? Claro, no tengo nietos. ¿Por qué le hablan así? Es una persona que vivió al contrario. Vamos a Oriente, donde justamente esas personas son las que tienen experiencia y sabiduría. No cuidamos a nuestros viejos, ¿no? Hay que empezar a decirlo y a cuidarlos. Sí, sí, a cuidarlos, a valorarlos. Bueno, si nos metemos a hablar de lo que son las jubilaciones, ni hablar. No, ni hablar. Pero son... Desde que tenemos memoria. Como lo que pasa con los extremos, con los sectores más vulnerables de la sociedad. Siempre. Muy tremendo. Pero me quedo con esto que decías de me gusta este momento. Hablabas de lo físico, de qué injusto que es para las mujeres. Ahora, ¿estamos aprendiendo a no opinar sobre cuerpos ajenos, por lo menos? Estamos un poco, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo no solo a opinar sobre cuerpos ajenos, sino también sobre la edad de las personas. Pero lo bueno es que nos dimos cuenta que nace de uno el cambio social. Nace de uno. Si cada uno, vos que estás en un medio, que sos periodista, vos escuchás. No todo el mundo escucha. Yo te digo, yo a veces voy a entrevistas y digo, no escucho nada lo que digo. Vos mirás y escuchás, ahí es la charla. Entonces vos sos comunicadora y desde vos vas sembrando estas... Yo también, cuando puedo. Desde vos, desde cada uno de nosotros va sembrando esa semillita en todos los ámbitos. Sí, y me parece que como sociedad estamos mejor, nos falta mucho. Yo me preocupa en algunas películas, en algunas ficciones todavía, que yo no veo parejas con mujeres más grandes que hombres. El hombre es galán para siempre, el hombre puede tener 25 o 30 años más que la mujer y son una pareja normal. No está bueno eso. Que la mujer sea condenada no está bueno por la diferencia de edad o que en las novelas, como vos decís, porque aparte si es una mujer mayor con un pibe, el tema es ese. Si vos me apareces con un novio de 20, el tema es tu novio de 20, ¿viste? Claro, y lo loca que estás. O lo valiente, lo valiente que sos. No, lo loca que estás, qué valiente. Pero probablemente si nosotros lo llamamos, yo no te voy a decir nunca qué loca que estás. Yo he visto actrices, que no las nombremos ahora porque las queremos un montón, cuando salieron con pibes jóvenes y las mataron. Por supuesto, y el tema es ese. ¿Y cuándo que un tipo salga con una de 20? Es el tema, ¿viste? No, nunca. Me viene a la cabeza. No, es más, es su derecho. Es como lo natural, está normalizado, no llama la atención, no se pregunta siquiera. Es que la edad pasa por otro lado, hay una edad mental, hay una edad... Pero la edad es como mucho más injusta con las mujeres, la mirada social sobre la edad es injusta con las mujeres. Por eso tenemos que trabajar nosotras desde adentro para no comprar. Para dejar de hablar de ciertas cosas que nos siguen preocupando, que están encima, y vernos desde otro lugar. De admirarnos desde la belleza desde otro lugar. Todos tenemos nuestra belleza. No importa el cuerpo, no importa la edad. Tenemos nuestra belleza y alguien nos va a ver siempre que les va a gustar y que vamos a poder... Yo te veo en un gran momento. Te veo contenta. Titulanos así, el gran momento. El gran momento de Andrea Politi. Gracias. Sí, sí, como corresponde. No, te veo en serio, te veo en un gran momento. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿Estás contenta? Estoy muy bien, estoy muy feliz, es verdad. ¿La pasás bien en el teatro? Ay, bueno, el teatro es mi casa, es mi lugar en el mundo, es... Porque aparte yo siento que puedes hacer teatro en cualquier momento y a cualquier edad. Los invitamos a todos, por supuesto, a ver Tijeras Salvajes, porque todos la van a pasar muy bien. Y no sabés qué final te vas a llevar ese día porque depende del público. Así que ahí los invitamos a todos. Vengan a vivir esta experiencia teatral única. Si hablamos en un año y salió todo genial, ¿cómo te voy a encontrar? Ay, esperemos a que pase el año. Proyectémoslo mejor. Pero, viste, que a veces un año es como, uy... Hay algo, bueno, en cinco, ¿hay algo que te esté faltando hoy que digas, hacia ahí quiero ir? Sabés que estoy tan en el presente que me parece que esa está buena. Estoy tan en el presente porque yo soy una persona muy ansiosa en el sentido de que, el futuro. Y bueno, también por las historias que uno ha vivido, ¿no? Bueno, es una profesión que, si bien vos venís trabajando mucho y hace mucho tiempo muy bien... Ah, es una profesión jodida. Es una profesión con una inestabilidad que hay que saber vivir con esa inestabilidad. Termina la tira en agosto y después va moviendo, ¿no? Sí, después todos te dicen, te van a llamar, pero en realidad uno no lo sabe. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo lo llevaste? Y bueno, ¿vas ahorrando o vas generando un oficio o algo? O vas viendo qué hacer. ¿Vos tenés un método armado o es lo que va sucediendo? Es un poco lo que va sucediendo y creo... Pues yo siempre me sentí muy trabajadora. A pesar de que tengo este anillo divino... Sí, que te lo voy a robar cuando termine la nota. Te lo dije a vos y se lo dije a Raquel Flota. Mira, esto es del personaje de Gabriela Capucci, que la hizo para el personaje para Barbie. Lo traje para traer un poco el teatro a cambio. ¿Sabes lo que es? No, es una maravilla. Es una maravilla. Te lo dije antes de empezar. Decí que esta Raquel Flota que los cuida tanto que no me deja robarte, ¿entendés? Sí. Ahora, esto no crean que... Sí, no la vayan a robar a la salida, por favor. No es diamante ni nada de eso, pero es muy bonito. Es hermoso. Es muy bonito. Pero yo me pongo las joyas y salgo. No se me caen los anillos y tengo que salir a trabajar o hacer cosas. No soy una persona... Me considero una persona humilde, pero... O sea, que no se entienda la humildad como... Viste que a veces la palabra humilada como... ¿Sometida? No. No, la humildad es al contrario. Es un gran valor en el sentido de aplacar tu ego. Es decir, che, cállate un poquito, que también tenemos todos... Cállate, ego. Shh, shh, correte. Vamos acá, está en la realidad, el presente. Hay que hacer esto. Y transitar con todos los sentimientos que te lleve a transitar siendo argentino. Que son un montón. Que son un montón. Bueno, ojalá charlemos el año que viene. No quiero que pase tanto tiempo como la última vez. No sé por qué había pasado tanto tiempo. Bueno, habré trabajado mucho. No parás de trabajar. A veces pasa, ¿viste? No parás de trabajar. Así que espero que charlemos pronto. Que nos encuentre con una Argentina un poco más calma. Con un poco de oxígeno para todo. Y vos que sos mamá. Hablaste de ser mamá, ¿no? ¿Por qué se hable de ser mamá? Qué lindo. Y porque a mí me da mucha ternura. Yo te los mando cuando quieras a los cuatro que tengo en casa. Con todo gusto los recibiremos. Al que no duerme también, al de la noche. Obvio, ¿sabes cómo nos divertimos? Tengo cuatro, tres perros. Te puedo mandar lo que quieras, André. Ay, los perros también. Amo. André, muchísimas gracias por estar acá. A vos. Es un placer, en serio, siempre. Que hagan obras de teatro, experiencias teatrales distintas. Está buenísimo. Así que los invitamos a todos con tijeras salvajes. Gracias a Raquel Flota, por supuesto, siempre. Y te quiero ver pronto en la conducción porque me gusta mucho verte en la conducción. Bueno, a mí también. Te espero por ahí. Esperemos por ahí. Que aparezca el capital, por favor. Que aparezca. Que aparezcan. Que aparezcan las ideas, los programas, los proyectos. Que aparezca que hay cosas lindas para hacer. Gracias. A vos. 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 Gracias.